Señoras, señores, ¿y si Superman hubiese decidido bajar volando? Arrancar el techo de la Casa Blanca. Sacar al presidente del despacho Oval. ¿Quién le habría detenido? No. Quiero formar un equipo de gente muy mala, que creo que puede hacer algo muy bueno. A los Jokers se os va la pinza. ¿Qué? Este es el trato. Si me las obedecéis, morís. Si intentáis escapar, morís. ¿Tienes rabia? Si me mosqueáis o me irritáis. Tengo fama de ser bastante irritante, yo ya lo aviso. Morís. Si nos cogen, nos dejamos tirados. ¡Qué pasada! ¡A divertirme! Venga, ¿tenéis algo mejor que tú? ¡Yo se jodan! Me gusta este tío. ¡Mal asunto! No olvides que somos los malos. ¿Me haces la pelota? Tanto hablar te va a costar caro. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres fliparlo? ¡Sí, quiero fliparlo! ¡Sí, eso es lo que quiero! Sin rencor. De buen rollo, ¿vale? ¿Qué os pongo? Cerveza. Whisky. ¿Qué tengo? ¿12 años? ¿A ti qué te pongo, guapo? Agua. Ahí le has dado.